Como muchos me mandaron por mensajes en mis distintas redes sociales, me mandaron el video de Kaleon, el cual habla sobre la crepipasta de calamardo, el cual aparece en el episodio 17 temporada 12. Desgraciadamente este capítulo no lo he podido encontrar ni subtitulado ni en su traducción, sin embargo se he encontrado varias fuentes oficiales sobre noticias especializadas en la animación que han dado este tema por hecho. Incluso he encontrado información de que se ha llegado a censurar dicha parte del capítulo en algunos países. En pocas palabras Nickelodeon ha vuelto canon la crepipasta del suicidio de calamardo, al menos en cierta forma. Ya que en el episodio 17 temporada 12, titulado Bob Esponja en Random Land, nos muestra esta imagen tan característica del suicidio de calamardo, o como se llamó en algunos lugares, niebla roja, hacen que dicha crepipasta se vuelva canon dentro del lore de Bob Esponja. Sin embargo, ¿Cómo sería esto posible? Muchos ya sabemos de qué trata la crepipasta del suicidio de calamardo, ya que fue, incluso creo que aún es, una de las crepipastas más famosas de la historia de internet. El cual nos contaba la historia de un episodio perdido, donde supuestamente un asesino había logrado meter imágenes de sus crímenes, esto en un episodio piloto, que es el que los productores ven primero antes de mandarlo a la luz. Ellos notaron que en el capítulo iba algo mal, cuando notaron esta imagen de calamardo cada vez acercaba más a la pantalla, llevándonos a los cuerpos de las víctimas del asesino que había logrado infiltrarse y meter sus imágenes aquí. Otra variante de la historia es que este capítulo les llegó por correo, como si uno de los trabajadores hubiera trabajado por su cuenta y enviado su parte del proyecto. El episodio que les menciono es el episodio 17 de la temporada 12, llamado Bob Esponja en Random Land. La escena donde podemos ver al calamardo de la crepipasta, como la llamaré posteriormente, niebla roja, en él podemos ver que calamardo está abriendo unas puertas que lo llevan hacia fondo de bikini, pero todas las puertas parecen tener algo mal, sin embargo cuando abre esta parece que es su casa otra vez, parece que todo está bien y que por fin puede regresar a su mundo. Sin embargo cuando está a punto de cruzar, esta imagen se le aparece, calamardo cierra aterrado la puerta para después decir que todo eso es una pesadilla. La referencia es muy muy obvia, sin embargo este es un canal de teorías, así que en verdad es cano la crepipasta de niebla roja, podría serlo, pero en otra realidad. Realidades a las cuales la misma caricatura de Bob Esponja ya nos ha llevado antes. Sobre todo en el capítulo de Embarcados, es el episodio 33 de la segunda temporada, la trama de este capítulo se centra en el hecho de que Lola de Cerrante, tiene la regla de que cualquiera que coloque un pie en su barco tendrá que quedarse allí para siempre, según las legras del libro de los fantasmas. Bob Esponja, calamardo y patricio deciden subir a través de la cadena del ancla de dicho barco para presentar una queja y por consiguiente quedan a disposición del fantasma. Recordemos que Bob Esponja y patricio pensaban que un bebé había caído del cielo, sin embargo calamardo pensaban ir a quejarse con el dueño del barco, el cual resultó ser el fantasma del holandés cerrante. Aquí pasa algo muy curioso, ya que debido al mal carácter de calamardo, el holandés decide enviarlo al vuelo de la desesperación. Un vuelo que por lo que podemos ver se parece mucho a la zona que Bob Esponja y calamardo visitan en este capítulo, de Random Land, que es como una tierra de sueños o mejor dicho de pesadillas. Después de muchas cosas, Bob Esponja y patricio descubren que el fantasma no puede comer a menos de que tenga puesto su calcetín, una vez sabiendo esto, roban dicho calcetín para que el holandés no pueda comerlos. Al final terminan chantajeándolo e intercambiando su calcetín por tres deseos. Y aquí viene algo muy curioso que posiblemente conectaría este capítulo de la temporada 2 con el capítulo de la temporada 12. Después de que calamardo termine el vuelo de la desesperación, termina cayendo en su casa, en su habitación. Sin embargo, cuando Bob Esponja pide su deseo, calamardo es reenviado de vuelta al barco del holandés cerrante. Y es aquí cuando nos damos cuenta que el encuadre de la imagen en este capítulo y en el capítulo que saldría 10 años después, es misteriosamente similar. ¿Qué habría pasado si calamardo se hubiese quedado ahí? ¿En verdad era su casa? ¿O seguían el vuelo de la desesperación? Vuelo que quizás terminaba en el mundo de Random Land. Y aquí pasa algo muy curioso, ya que la trama de este capítulo, el capítulo de la segunda temporada, contiene varios finales alternativos. En el primer final, Bob Esponja consigue hacer realidad un segundo deseo, a cambio del calcetín del holandés cerrante. Calamardo le pide a Bob que formule un deseo que salve a los tres de ser comidos por el holandés. Este desea que el fantasma se convierta en vegetariano. Es entonces cuando el barco se transforma en una jugoneta al estilo hippie, y el holandés cambia sus ropas de capitán por una camiseta sucia y transforma a Bob y a sus amigos en frutas, y los introduce en una licuadora. En el segundo final, el deseo es concedido a Calamardo, quien pide que nunca hubiese conocido a Bob Esponja ni a Patricio Estrella. El holandés entonces les borra la memoria a los tres, y después procede a comérselos. En el tercer final, el deseo es concedido a Patricio, quien después de pensar mucho pide chicle, diciendo que si van a pasar toda la eternidad en el barco, deben tener buen aliento. Dicho esto, el holandés procede a comerse a los tres amigos. Aunque se podría decir que el final canon es el final de Bob Esponja, ya que en el DVD se pueden ver los tres finales del episodio, sin embargo, en el DVD que se lanzó en Latinoamérica, y probablemente en el resto del mundo, solo se ve el final de Bob Esponja. La hipnosis que he podido encontrar sobre este capítulo de Random Land dice, Bob Esponja y Calamardo llevan una entrega a una ciudad temida, donde las leyes de la lógica ya no se aplican. Si regresamos al capítulo de la segunda temporada de Bob Esponja, en la cual hay tres finales alternativos, podríamos pensar que el mismo capítulo en sí, es una línea de tiempo diferente, ya que recordemos que no importa a qué deseo piden, sino que los protagonistas son devorados por el holandés. Entonces, ¿cómo es que pudimos ver más capítulos de la serie después de esto? ¿Podría ser que así como ese es un final alternativo, hubo un universo en el cual el ancla del holandés errante no cayó sobre la casa de Calamardo, haciendo así que nunca hubieran tenido que subir al barco del holandés volador, creando otra línea temporal? Además, cuando Calamardo llegó a su casa después del vuelo de la desesperación, ¿qué habría pasado si Bob Esponja no lo hubiera llevado de vuelta al barco del holandés? Es ahí donde yo supongo que es la escena que salió en el capítulo de temporada 12. Las imágenes que les muestro no son capturas tomadas por mí, sino que las tomé algunas de TikTok y algunas directamente de Twitter. Abajo en la descripción están los links para que vayan a verlas y vean que esto no ha sido alterado. Si quieren que traiga más videos sobre el multiverso de Bob Esponja y sobre las teorías de Bob Esponja, no olviden dejármelo en los comentarios, así mismo darle a like al video y compartirlo con sus amigos. Hasta un próximo video, GoldenEyes. Recuerda que si no quieres perderte ninguno de mis videos, puedes activar la campanita. ¡Gracias!